Dile Señor te quiero bendecir Y siempre quiero amarte Y darte la gloria toda mi vida Bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor Cuantos de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor Enamorado, todo lo que soy Bendito Redentor, amado de Dios Muéstame tu rostro, te quiero conocer Amante, amante de ti Señor Amante de tu amor, amante de tu amor Yo quiero ser, yo quiero ser Amante de ti, amante de tu amor Amante de mi Señor Amante de tu amor Yo quiero ser, yo quiero ser Amante de ti Señor Oh, yo quiero amarte Señor Toda mi vida Levanta tus manos y levanta tu voz Y vamos a cantarlo fuerte a todos Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser, yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser, yo quiero ser Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Levanta tu voz y dile Señor Quiero amarte Quiero amarte Quiero bendecirte Díselo de nuevo Quiero amarte Quiero darte la gloria solo a ti Bendito Salvador Amante de tu amor Amante de tu amor Nadie más que a ti Gracias Señor Gracias Señor Siempre quiero dar mi vida para amarte Señor Quiero dar mi vida para amarte Señor Bendecirte Cierra tus ojos conmigo por favor Señor gracias por lo que has hecho Por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tu venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada delante del trono altísimo de Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor